Buenos días, ¿cómo les va? Gracias por estar allí. Bueno, voy acompañadita en el auto, por supuesto para todos. No, estoy manejando. ¿Cómo ha amanecido? ¿Bien? Bueno, yo estoy con muchas ganas hoy de conocer un colegio del que me han hablado muchísimo. Se llama Innova School. Lo empecé a escuchar hace algún tiempo. Entonces me dijeron, por ejemplo, de que es bilingüe, de que el precio no es el de colegios al que solo pueden acceder muy pocos. Y eso me encantó. Además, la educación es inclusiva. Y dije, oye, qué bacán, qué bueno que hayan proyectos educativos y realidades educativas así. Porque en un mundo en el que todo gira a través de... Bueno, en un mundo en el que tienes que tener tantos conocimientos, que bueno que esté al alcance de todos una educación así. Entonces, se llama Innova, es los colegios Innova, Innova Schools. Y hablando, 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 un día una amiga me dice, bueno, yo lo conozco. Conozco a los que dirige. Sí, bueno, vamos. Y así me comprometí en ir hoy. Y parece que... Víctor, el director, me está esperando. Sí. Hasta el director. Qué vergüenza. Bueno, ya está. Pero es que ellos sabían de que yo quería conocerlo. Y bueno, ya me había comprometido. Así que dije, bueno, vamos. Ya llegó el día de noviembre. Y así que voy camino para allá. Y esta época, que para muchos es una época que ya empieza a ser agitada, para mí es un tiempo que voy tomando para ordenarme, para hacer el plan de trabajo del próximo año. Quiero decirles que entre las cosas que no cumplí fue, por ejemplo, ir al gimnasio. Qué mal. Pero eso no me vuelve a pasar. Si tengo vida el próximo año, no me vuelve a pasar. ¿Y por qué? Porque hay algo que hago mal. Yo se paro las mañanas siempre para el gimnasio. Pero resulta que cuando alguien viene y me dice, mira, que quiero hablar contigo, ya, vámonos a las nueve. Vámonos a las ocho. Y voy tomando mi día. Eso tiene que cambiar. Debo ordenarme más. Porque, por ejemplo, no conseguí ir al gimnasio. Y eso está mal. Ah, me dicen que este. A ver, déjeme leer. Por ahí. ¿Qué están? Dicen. A ver, ya me mandó la ubicación. La dice, le pones una manito. Está diciendo que ya me llegó la ubicación y a ver si estamos en lo correcto. A ver, ¿qué me están diciendo? Irina dice, Gisela, está en uno de ellos. El colegio es excelente. Trabajan mucho en equipo. El colegio es excelente. Trabajan mucho en equipo. ¿Y qué más? Cuentan con asesorías psicológicas. Cuentan con asesorías psicológicas. La metodología es distinta, aunque a mi hijo. Aunque a mi hijo. ¿No le qué? Bueno, pero me hablan muy bien. Mira, uno de los hijos de una de ustedes, Irina, está allí. Bueno, voy a conocerlo. Saben que el otro día me reuní también con la compañera de promoción del fanning. Y aquí voy con una amiga que tiene también a su hija del fanning y la educación. Sigue siendo, de verdad, de primera. Yo vengo de un colegio estatal como el fanning. Y para mí, los valores que me inculcaron, los agradezco hasta el día de hoy. El amor también por el deporte, la solidaridad que encontré allí. Y a mis profesoras de historia y geografía, que las amé. A ver, ¿qué más? Evelyn Escobar dice, mi hijo está en la sede de Villa El Salvador. Mira, buenos saludos, Evelyn. Qué bueno. En Villa El Salvador. Es que hay varios Innova Schools. Hay varios Innova Schools. Saludos a cada uno de los que están ya sumándose a este video en Facebook. En cualquier momento empieza ya con la llegada al cole. Estamos por Barranco. Y me va a encantar. A veces me gusta hacer estas cosas. Otra de las cosas que tengo pendiente es subirme al Metropolitano. Que ahí está. Es que está mi pendiente. Está mi pendiente. Yo quiero subirme al Metropolitano. Y otra cosa que tengo pendiente es hacer... Quiero hacer... Les cuento mis sueñitos. Y ustedes también me vayan contando los suyos. ¿Saben? Quiero hacer por lo menos cuatro o cinco conferencias grandes, grandes, en las que las mujeres no paguen, por supuesto. Voy a conseguir ayuda. ¿Por qué quiero que hablemos entre nosotras, entre las mujeres? Porque somos básicamente quienes estamos a cargo, al igual que los hombres. Pero nosotros como que somos... Tenemos... Como decirlo bonito y bien. Hemos sido hechas para... Para proteger, para cuidar a los nuestros. Y hablo por ejemplo de los hijos. Hoy cuando vemos tanta matanza, tanta crueldad contra las mujeres, me pregunto cuán crueles estamos siendo las propias mujeres con nosotras mismas. ¿Qué patrones nos han llevado a, por ejemplo, enamorarnos y creer que el amor es celoso, que el amor es cruel, que el amor duele? ¿Cómo se nos ha metido esto? A veces pienso que es porque vemos que a las mamás los hombres no... El marido no las respeta. O vemos a un papá que... Que ha sido abandonado por una mujer. O vemos maltrato en la casa que los patrones se... Se equivocan. Los patrones empiezan a ser equívocos. Y consideramos que el amor es perseguir a una mujer. O perseguir a un hombre. Y el amor no es perseguir. El amor está lejos de... De seis llamadas al día, como algunos hacen. O sea, el amor es libre. El amor es mucho, mucho más de libertad que de encierro. Cuando hablo del encierro, hablo de permanecer en nuestra casa, pero no como el encierro de rejas, sino del lugar de reposo que uno debe encontrar en su casa. Y cuando las casas no tienen paz, pues se convierten en lugares de guerra. Y luego salimos de ellos a enfrentarnos a las personas. Y no podemos concebir una relación de amor con amor. La concebimos con odio, con celos, con yo te sigo, con tú tienes que ser mía, tú tienes que hacer lo que yo digo. Oh, viceversa. Miren el crimen de esta joven que la han encontrado. Hasta el crimen de esta joven que la encontraron en el auto. El de nuestra voleibolista. ¿Qué hay detrás de todo esto? Yo no me voy a creer el cuento de ninguna manera de que ella estaba... Y tú tampoco lo crees, estoy segura. De que ella va a tener relaciones con alguien y va a sangrar de ese modo. O sea, las personas, las mujeres sabemos que eso no es verdad. Que allí pasó algo más. Ella además no estaba con licor. Y no debemos permitir que se mienta. No estaba con licor. Quizá como tú o como yo, pues habrá probado un poquito de, no sé, champán o algo. Pero ahí no había licor. Ya se demostró. Ahí no había licor. No había ni siquiera cercano a estar con la primera dosis de alcohol que puede salir. No. No había y lo han dicho los... Las personas que investigan esto, los peritos, dicen, ¿estamos cerca? Sí. De modo tal que no le podemos permitir a ningún equivocado que hable sin pruebas de esta joven de 16 años. Porque es tu hija y la mía. Y no lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Y yo no dan nombres de las personas equivocadas que a veces salen y quieren ser más papistas que el papa. Solo hablo como ser humano, como madre y como mujer. Y como persona que paga sus impuestos y le exige a esta sociedad las cosas que le debe exigir. Al gobierno las cosas que le debe exigir porque pago mis impuestos. Y a la sociedad dando lo que debo dar. Y eso es... ¿Cuánto nos falta? Estamos llegando. Estamos llegando. Bueno, voy a tener que... Vaya más despacito para ir terminando. O paremos un ratito para ir terminando la idea. Entonces, a mi sociedad yo no le puedo exigir más de lo que doy. Y si entrego... Entrego... Verdad. Esta originará más verdad. Si no juzgo, no seré juzgado. Así de simple. Y no podemos juzgar a una niña porque tenemos dos o tres indicios. No podemos... Por favor, más allá le pido. No podemos tener... Vamos a darle una vuelta. Gracias. No podemos juzgar a una niña. Y a nadie. Con dos o tres indicios. Esperemos las pruebas, pero además no dejemos de pedir que se investigue. No dejemos de pedir al ministro y a todos que se investigue, como se ha prometido. Los dejo. Me voy a un colegio donde padres y padres confían la preparación de sus hijos. Así que entro en algunos minutos para allá y luego con ustedes. Gracias por estar allí. ¿Me acompañan? Ya vuelvo. Gracias. 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 Gracias.